La radiación forma parte de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, la luz solar posee diversos tipos de radiación. Sin embargo, existen tipos de radiación que no producen ningún daño a nuestro cuerpo y otros que sí producen efectos. La radiación, de acuerdo a la definición, es simplemente emisión. ¿Emisión de qué? Pueden ser partículas o pueden ser ondas electromagnéticas. Además, cualquier alimento, como es producido en su mayoría a través del crecimiento de una planta, las plantas toman del suelo diversos elementos. Pero si en el suelo hay radio, si en el suelo encontramos uranio, si en el suelo hay torio, los alimentos lo van a tomar. Esos elementos o esos nucleídos van a aparecer en sus frutos. O, por ejemplo, en el caso de que sea una plantación de pasto para alimentar vacas, las vacas van a tomar esos nucleídos. Y ellos van a aparecer tanto en la carne como en la leche. Los efectos sobre la salud se conocen cuando se ingieren estos nucleídos en grandes cantidades. Se desconocen los efectos para cantidades muy, pero muy bajas. En Costa Rica, el Centro de Investigación en Ciencias Atómicas, Nucleares y Moleculares de la Universidad de Costa Rica, conocido como SICANUM, posee un laboratorio con la capacidad de evaluar los niveles de radiación en los alimentos. Particularmente, el Laboratorio de Espectrometría Gamma es el responsable de esta tarea. La Universidad de Costa Rica, conjuntamente con los proyectos ALCAL, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Organismo Internacional de Energía Atómica, creó este laboratorio. De tal manera que estamos en capacidad de medir esas radiaciones, identificar el isótopo presente o el nucleído presente, y cuantificar su cantidad y determinar si será nocivo para la salud o no. El método de ensayo se encuentra acreditado ante el Ente de Costa Rica de Acreditación, de tal manera que nuestros resultados son trazables a nivel internacional y además de trazables, deben ser aceptados. Por sus capacidades, el Laboratorio de Espectrometría Gamma es el ente encargado del análisis de los alimentos que nuestro país importa para el consumo de la población, como es el caso de la leche en polvo y carnes, alimentos que se pueden ver muy afectados por la alimentación de las vacas de las que proceden. Muchos de los productos que ingresan a Costa Rica, cuando se presenta dudas previo a su nacionalización, se exige al importador que se le realice a esa materia prima, en general, análisis radiométricos para establecer que están libres de contaminación. Porque ha sucedido que en muchos países las leches importadas están contaminadas y si no se realizan los análisis, ellas pasan de inmediato al mercado, son consumidas y mucho tiempo después se dan cuenta del problema que podría causar este tipo de productos. Llamémoslo vigilancia radiológica de alimentos en cuanto a ciertos productos, por ejemplo, alimentos para infantes o carnes que ingresan a nuestro país, que no tienen ningún tipo de esta vigilancia que tienen estos otros países. Entonces, ahora el CENASA se ha interesado en que estos productos, por la población a la que viene destinada, que son infantes, que tienen una sensibilidad mayor, haya una vigilancia para estos alimentos. Nosotros constantemente estamos midiendo todos y cada uno de los productos que podamos encontrar en cualquiera de nuestros supermercados. Hay alimentos que se ven en este laboratorio porque son para efecto de exportación, carne, leche y una serie de alimentos que las empresas exportadoras nos traen para que nosotros les certifiquemos la inocuidad en cuanto a emisiones de radiación. Es que muchos clientes tienen la necesidad de realizar análisis radiométricos a productos que exportan a otros países donde les solicitan una certificación de que esos productos alimenticios que están introduciendo en sus respectivos países no tienen contaminación radioactiva. Toman una muestra de sus productos, nos las traen a nosotros y nosotros hacemos todo el proceso de análisis y les elaboramos un certificado de análisis que luego ellos presentan en la autoridad respectiva a donde va destinado su producto. Actualmente, este laboratorio es el único de su clase en el país y en todo el Istmo Centroamericano con capacidad de realizar estas pruebas. Incluso, es el laboratorio oficial del Ministerio de Agricultura y Ganadería para vigilar la salubridad de los alimentos que se producen en nuestro país. Nosotros entramos en convenio con el Ministerio de Agricultura para convertirnos en un laboratorio oficial de ellos. De tal manera que ahora el exportador cuenta con un certificado emitido por el Ministerio de Agricultura y puede realizar su exportación. Sin ese certificado, es imposible que el producto salga de Costa Rica. Estamos instalando un nuevo detector para estudiar radiación proveniente de nucleídos que emiten en muy bajas energías que hasta hoy no podíamos ver. Ya el equipo se está instalando. Para el próximo año, esperamos que la universidad adquiera para nosotros un detector de mucho mayor eficiencia para disminuir los tiempos de conteo. Nuestros resultados son aceptados en razón de que hemos participado en los últimos 10 años en las intercomparaciones de la red TASMERA, que es una dependencia del Organismo Internacional de Energía Atómica y nuestros resultados han sido muy más que satisfactorios. Inclusive hemos aventajado a muchos países de América Latina, países de Europa y de Asia. ¡Gracias!